En Cocoa Winters no sabemos cuánto cuesta el centímetro cuadrado en una mesa Pero desde el inicio nos dejaste vivir en la tuya Primero aquí, luego aquí y ahora aquí Por eso darte el sabor que tanto te gusta es nuestra forma de agradecerte Cocoa Winters, la cocoa de los peruanos Y con un panetón Winters es más rico